almorzar niña no lo trajiste nada pobre wilmer se quedó sin almuerzo ya faltan las cuentas las cuentas y cuáles cuentas pues hay que entregar cuentas llámale a tu hermano si él está ahí que es lo que le llaman que te traiga las cuentas y la mesa de paul las vueltas de que la carmen dice de que vos tímido mira todo por no presentarnos lo no voy que no querés que lo conozcamos y pues si lo que pasa es que la carmen ha dado para que no que mi hermano ya está casado le ya tiene mujer está comprometido para casarte para cuando la boda para cuando la boda o compañeras de trabajo Jueila Para empezar Ellas son mis compañeras de trabajo Y mis amigas Heidi, Arias la campanita Ella es Mia Yancy, la esposa de El señorito Jonathan La que me bajé para el día de la madre La Camilita La Wendy Papi Sugar Hola amigas Dele todo Tu eres Kevin Alias El Choco Tu eres Nanito Angie, la dormita Paterna El es mi amigo El compañero de trabajo Compañero de vida El es Juan El otro se llama Julio El Zapito Gilo El Diablo Y el Zapo Otro Zapo Fue la Jennifer Fue la Jennifer Ese ya es personal Jennifer 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 Eso ya fue personal A todas menos a la Jenny Hasta Julio que estaba atrás Presentó Y él quien es ¿Cuál? Él Él es mi hermano Se llama Paul 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 en inglés Y contador Y contador Administrador Administrador de las cuentas de la casita de nosotros Ok Vaya Entonces Paul ¿Cuánto fue lo que se dejó la otra vez? 7200 Ah pues los 200 que vos tenías Es más los 7000 que yo entregué Ok 7200 De esos 7200 Hasta la fecha ¿Cuánto se tiene todavía? ¿Con cuánto se cuenta? Dejó 7200 Ajá 7200 En cheque Y mi hermana dejó 300 Ah ok 7500 Entonces ¿Cuánto fueron 7500? 200 que tenía yo Que me había mandado dos remesas de 100 Y 100 que me entregó PSV En video Cierto Ajá Y los 7200 que eran 4 Bueno Kevin tenía la lista No se la tiene todavía Pero igual Ya se entregó cuenta de eso Entonces 7500 total verdad Se dejaron 7500 Ajá A la fecha Ahora 9 de mayo ¿Cuánto se tiene? Hasta el momento hay 1127.40 1127 Eh Yesly Ah En el transcurso de este tiempo Ya no ha llegado nadie que te diga Yo te voy a ayudar para la casita maestro Que vos vayas a entregar Ahorita solo tengo los 50 dólares Que no los he sacado todavía A ver De que me los mandó uno que se llama Jason Que nos mandó en esta semana Pero no los pude sacar ahora Porque Nos paramos Y también tengo los 81 dólares El de Lipe Ah Si Lipe Ah por cierto Me dijo Lipe Que ni gracia le habías dado No Lipe No 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 Hablando de las cabales Lipe llegó Y me dijo Mire Me dijo Ya le mandé yo el dinero A la Carmen Y entonces le dije yo Y que te dijo Nada Me dijo Ah vaya Dice que le dijiste vos Cuando le dijiste vos Que ya te lo había pasado Y le dije No te dijo ni gracia Y me dijo No me dijo No me dijo nada Y entonces le dije yo Que mala onda de la Carmen Como se atrevea tanto No Ese día que me lo dio allá En el cine Yo le dije Muchas gracias Le bendecito Felipín Le hablamos a Felipe ¿Qué eres ahorita? Felipín Está trabajando No pasa nada Le hablamos a Pei Ah Pei Háblele Es día que andamos en el cine O a Pei Háblele por canta de teléfono Jajajaja A la avena Como a ver O a reloj ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Y ojalá que Felipe diga Que no le dijiste ni gracia Felipe no manda Parrandón Más que Mire el sapo Ya va Marido Pei Pone ahí Si usted lo puede de memoria Ella no me puede el nombre Abuelo Pei Abuelo Pei Abuelo Pei Abuelo Pei Vamos a ver ¿Crees que anda Felipe ahí con él? Si Yo no le tengo la captura De la fecha que me lo dio No es que la fecha no nos interesa No pero para que él se acuerde No es que él se acuerde de todo Él está hablando del IPE Como si fuera tan Estamos hablando del IPE Escuche 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 ¿A dónde te contesta el Pei? A Julio Julio es seguro En el reloj Es Chugar el que le está llamando Pero no le contestas Coco Pig Ahorita debe estar en la casa Coco Pig ¿Y a la Camila Cómo le habrá puesto? Carenudo Carenudo Estás hablando con Chugar Mira a ver Ahí está con Don Pei Ahí está el IPE ¿Qué? Pasanos al IPE Porfa No está el IPE Si yo aquí estoy en el canal Ahorita ¿Con quién ando al IPE? ¿Con quién ando al IPE? Con la Jenny Amba Vaya Ya fue saldo No, no, no venía Como morra también Está vendiendo huevos Bien, pero la Jenny contesta Jenny va a rienter Jenny va a rienter Qué decente ¿Qué está llamando? Abuelo Pei Amor, póngale yo en Colombia Don Pei Tenga muy buenas tardes Habla con Chugar Habla con José Isaías Mejibarazzo Alias Chugar Mire, ve Ahí anda IPE Con usted Ah, pues no está la par suya Ay, pues nada me sirve Va, pues Quería, quería el IPE ¿Quién anda con él? A la Jenny Vaya, pues Vaya, pues Vieja ¿Estás hablando con Chugar? Pásanos al IPE, por favor A don Godoy Necesitamos una pregunta seria Con don Godoy ¿José Godoy? José Felipe Godoy ¿Qué más le queremos? Va Felipe Felipe, ¿te hablan? ¿Te habla tu tata? Ajá Grabe Mira, va Que vos ya le entregaste el dinero A la Carmen De la casa Que prometiste en el en vivo Va Sí ¿Qué te dijo ella Cuando vos le diste el dinero? Yo lo mandé nomás ¿Y qué te dijo ella? Yo no te dijo nada ¿No te dijo nada? No Te dio un besito Y te dijo muchas gracias Felipe Porque ella dice que sí No sé ¿Sí o no? Ahí nacé Porque yo lo mandé Ajá Ella me dijo No A mí no me ha dicho nada ¿Va? Te dio un besito Felipe Dice que ella te dijo muchas gracias Felipito Y te dio un besito Dijo No Me metí Porque ahí estaba la sarga también Y no te la sarga por ahí Pasarla porfa Aquí todo deja Aquí no hay manera como las pajas Ahora resulta Yo lo vuelvo a dar Vaya ¿Qué pasó? Mira él cerca ¿Qué pasó? Dice Felipe que vos estabas ahí Cuando le mandó el dinero Que le había prometido de Paypal De todo lo que había hecho El pobre Felipe En un año En batallas Para la Carmen En la casa Sí Ahí estaba ¿Y qué le dijo la Carmen Cuando le lo mandó? Nada Ni gracias Le dijo Vaya Gracias Luego queríamos saber Para ver que tan agradecida es la Carmen Gracias prima Seguí trabajando Salud Salud Tía Cuida bien Jajaja Un lulo no vino vieja Vaya pues Vaya Ajá Carmen O sea no le dijiste gracias Suelta Yo le dije Pero si le dije que no No, no, no Es que aquí no hay manera Mira Felipe Es de la persona que no miente Y cuando Felipe dice algo Ahí estaba la sarga Ahí estaba la sarga Y la sarga tampoco miente Ajá Vaya Ay tía le dije que ella ya Jajaja Prima le dije la Andrea Allá a la sarga Ah también Vaya entonces no le dijiste Ni gracias a Felipe Que mala onda Carmen Que mala onda No, es que ella dijo que sí Que está un besito Le ha llevado Ya se descuadró Ya puso la cara en nudo No, pero no es usted 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 Aquella de Pico, mirala No, nada he hecho yo La ayer Digo, la ¿Cómo se llama? La ayer La Wendy No hombre La que ella La campanita No hombre La otra La que llora siempre La Casey La Casey La Casey La Casey La Casey La Casey Lloraste 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 Pero sí Hablo porque discutimos La mentira Vaya entonces Paul Terminamos haciendo la cuenta Vaya 7500 7500 Y tener Me dijiste 1127.40 1127.40 Con la Jelly Te había mandado a decir Que tal vez con Don Rigo Preparaban un presupuesto A medias Para ver aproximadamente Con cuánto se terminaba Lo básico Que sería El suelo Encementado La instalación eléctrica El techo Puertas Puertas Ventanas Y el repello por dentro Ah, y el baño terminado No sé ni les comentó Don Rigo